Y Arequipa volverá a ser sede de la Convención Minera para el año 2013. Para este importante evento, el municipio realizará una considerable inversión en infraestructura. El alcalde de Arequipa, Alfredo Segarra, anunció que la Convención Minera se realizará en la Blanca Ciudad tras haber recibido la confirmación de los funcionarios del Instituto de Minas, luego del ofrecimiento que se hizo de efectuar esta importante convención en las instalaciones de Cerro Juli y del IPD, que cuenta con un área de 6 hectáreas y que serviría para la exhibición de maquinaria pesada y de esta manera se estaría dando solución a los requerimientos de los empresarios mineros. Hace más o menos 10 días o un poco más, estuvimos en la capital de la República reunidos con el Instituto de Minas, hablamos con el presidente, el ingeniero Rómulo Mucho, con una serie de representantes de las empresas mineras para hacer acá en Arequipa, Arequipa Minin. Se debe a que les hemos hecho el ofrecimiento de que el local del IPD pueda también ser utilizado como parte de lo que es la Convención Minera, ya que es un local bastante grande y que supliría ampliamente lo que es el campo ferial de Cerro Juli. Asimismo, Segarra Tejada anunció que para ellos efectuará una importante inversión para la construcción de una autopista de seis carriles que unirá la ciudad con el campo ferial. Esta obra demandará una inversión de 10 millones de soles y será financiada por la empresa Bacus bajo la modalidad de obras por impuestos. Sí, en este momento estamos en plena tratativa y ya tenemos el apoyo de Bacus para hacer esta obra por impuestos. La inversión aproximadamente son 10 millones de soles. La confirmación de que Arequipa vuelva a ser la sede de la Convención Minera fue realizada telefónicamente por el presidente del Instituto de Minas del Perú, Rómulo Mucho, y que al parecer la decisión de las autoridades arequipeñas de efectuar una feria paralela a la que asistirían un gran número de empresarios mineros fue uno de los factores para que se decida devolver la sede a la blanca ciudad.